En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 9 de enero de 1823, nace en Santiago Juan Francisco Bilbao, escritor y filósofo eminente. La figura de este reformador social se ha agigantado con el tiempo. Hoy es un coloso del pensamiento y de la historia. Sobre su vida y sus hechos se han escrito miles de páginas y centenares de libros y folletos. Su sociabilidad chilena es tal vez su mejor producción. Murió en Buenos Aires en 1865. 9 de enero de 1905, muere de tifus el capitán Manuel Ábalos Prado, consagrado a la enseñanza de la aviación chilena. 9 de enero de 1956, muere Fray Pedro Subercazó, sacerdote ilustre que dedicó su vida al arte y a Dios. Su vocación por la pintura lo vincula a grandes artistas europeos. Sus obras más conocidas son El Abrazo de Maipú, Llegada de Almagro a Chile, entre otras. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos. Un viaje por la historia. Un viaje por la historia. Un viaje por la historia.